Hola, bienvenidos. Hoy tocaremos prueba de hipótesis para la media de una muestra. Veamos la siguiente situación. Diferentes trabajos sobre memoria icónica, es decir, memoria relacionada con el dominio visual, han mostrado que el promedio de letras recordadas por sujetos normales en presentación taquistoscópica, es decir, presentación de imágenes luminosas durante un tiempo breve, es de un segundo, es de cuatro letras, ¿ok? Es decir, se presentan las imágenes de segundo en segundo y este promedio de recuerdo es cuatro letras. Sin embargo, un grupo de investigadores sospecha que tal afirmación puede no ser correcta y para comprobarlo selecciona una muestra de 25 sujetos a los que se les aplica la citada tarea, obteniéndose un promedio de palabras recordadas de cinco, con una desviación típica de 1,4. ¿Apoya este estudio la hipótesis de este grupo de investigadores de que la media de letras recordadas a nivel poblacional es distinta de 4? Entendamos el caso, se quiere verificar si el promedio de letras recordadas es de 4. Hay un grupo de investigadores que contradice ello, dice es diferente de 4, para ello tomaron una muestra de 25, midieron el promedio de letras recordadas y resultó 5. Muy bien, entonces realicemos la prueba de hipótesis. Tenemos en primer lugar la hipótesis nula, cuya aseveración es que el promedio de letras recordadas es 4. La hipótesis alternativa que dice el promedio es diferente de 4. Muy bien, entonces como la hipótesis alternativa tiene el signo diferente, esta prueba será de dos colas. Para ello necesitamos el valor de la t crítica, el valor que va a limitar la región de rechazo, la región de aceptación y la región de rechazo nuevamente. Muy bien, para ello entonces encontramos dicho valor. ¿Cómo se hace? Igual, inversa y en este caso será de dos colas, así que nos vamos hasta la inversa t de dos colas, cuya probabilidad será 0.05, ya que en ninguna parte del problema nos habla de qué nivel de significancia va a tener esta prueba. Cuando no nos dicen, se asume el valor de 0.05. Grados de libertad es el tamaño de la muestra menos 1, así que si son 25, menos 1 nos queda 24. Y ya tenemos nuestra puntuación t de student crítica, 2.0639 a la derecha y menos 2.0639 a la izquierda. Estos son los valores que van a limitar la zona de rechazo, la zona de aceptación o no rechazo de la hipótesis nula y la zona de rechazo nuevamente de la hipótesis nula. A continuación vamos a encontrar el valor de la t de prueba, o llamado también experimental o conocido simplemente como la puntuación t de student. Para ello, ¿qué necesitamos? La media de la muestra vamos a quitarle, restarle la media de la población partida por la desviación estándar y ello todavía a su vez partida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Abrimos paréntesis, vemos que la media muestral es de 5, según los datos del problema. Restamos la media poblacional que es 4, aquí lo tenemos, y vamos a partirlo entonces por la desviación estándar que también sabemos que en el problema nos da a conocer de 1.4, eso a su vez partido por la raíz de el tamaño de la muestra que en este caso es 25. Bien, entonces ya tenemos nuestra puntuación t de prueba, el valor es de 3.57143. Bueno, normalmente estos valores trabajamos con 4 cifras o 3 cifras, ¿ok? Entonces ahora vemos que 3.571 está más a la derecha del 2.0639, es decir que en este caso vamos a rechazar la hipótesis nula, la vamos a rechazar. Bien, si eso es así, entonces ¿qué quiere decir ello? Que sí hay evidencia suficiente para respaldar, respaldar. ¿Qué cosa? Respaldar que la media de letras recordadas a nivel poblacional es distinta de 4. Es decir que los investigadores sí tenían la razón, con una probabilidad de error del 5%. Muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Universidad Continental, el poder del conocimiento.